En este momento, iniciamos con la cadena nacional, por lo que solicitamos a todas las estaciones de radio y canales de televisión enlazarse a la señal de gobierno para escuchar a nuestro presidente constitucional de la República de Guatemala, Dr. Alejandro Llamatey. Muy buenas noches. Un verdadero gusto saludarlos a todos en esta noche especial de un domingo que va a marcar por mucho el rumbo de lo que va a pasar en el país en los próximos meses. Hay algo que tenemos que hacer énfasis. Guatemala no se detiene. No la va a detener un virus, ni la va a detener nada, en tanto la responsabilidad de cada uno de nosotros haga que efectivamente combatamos esta enfermedad. Le recuerdo que debemos tener nuevos hábitos. Lo hicimos, lo que parecía imposible, hace cuatro meses y medio, a que usáramos mascarilla, a lavarnos las manos, a tener distanciamiento social, nuevas formas de vida, porque no solo no podemos detener el país, sino tenemos que preservar la vida. Si usted se cuida, si usted se cuida, me cuida a mí. Si yo me cuido, cuido a los otros. Si nos cuidamos todos, podemos liberarnos de esta enfermedad. Como gobernante, siempre lo he dicho, primero es la salud. Y por eso esta noche vamos a presentar cómo vamos a ir logrando la reactivación económica del país de una manera gradual. En medio de condiciones adversas sanitarias, pero que es indispensable principiar ya a impulsar nuevas formas de medir, no solo el impacto del coronavirus, sino no castigar a todo el país por lo que pasa en un municipio o en un departamento. El día de hoy, producto de un trabajo incansable del comisionado presidencial contra el coronavirus y el Ministerio de Salud Pública, vamos a presentar el tablero de alertas, algo que ya principiamos a oír, pero que nos vamos a tener que acostumbrar a él. Nos vamos a tener que acostumbrar que cada 15 días estaremos viendo cómo está cada uno de los municipios y por qué 15 días y no todos los días. Porque a partir de este concepto, lo que interesa son los casos activos, no la cantidad de casos que hemos tenido, sino dónde están, cómo atenderlos y cómo atender en ese lugar a que la enfermedad se detenga y se contenga para que podamos principiar a generar apertura en el resto del país, que no necesariamente tiene las mismas condiciones. Y para explicar con mayor detalle cómo es el tablero de alertas, sus alcances y cómo se va a manejar, dejo con ustedes con mucho orgullo al comisionado presidencial contra el coronavirus, el doctor Edwin Asturias. Gracias, señor presidente. Buenas noches a todos los guatemaltecos. Esta es una fecha muy importante para todos nosotros. A pesar de que la epidemia del coronavirus continúa afectando a muchos de nosotros, es que, claro, que lo que hemos hecho hasta ahora, a pesar del abandono en que estaba nuestro sistema de salud, está dando sus resultados iniciales. Los departamentos de Guatemala, Zacatepeques y la región central han comenzado a mostrar un descenso en los últimos 15 días de los casos. Y esto se debe a lo que cada uno de nosotros ha hecho. El limitar la salida de nuestra casa cuando no era necesario, la mascarilla en buen uso y todo el tiempo. Hemos hecho nuestro que la prevención y el control de este virus es responsabilidad de todos. Lo que hoy estamos presentando a toda Guatemala es un sistema y un tablero de alertas sanitarias que hemos diseñado basados en la mejor evidencia técnica y científica y en las mejores experiencias internacionales para poder reiniciar nuestras actividades sociales y económicas de una manera cautelosa, ordenada y que nos permita mitigar las consecuencias no solo sanitarias, sino sociales y económicas de esta pandemia. Este tablero nos permitirá vigilar cómo marcha la epidemia en cada municipio y nos dirá cada quincena cómo está nuestra comunidad. Para darle color a cada municipio, contaremos los casos activos que hemos tenido, el número de pruebas que hemos hecho y el porcentaje de estas pruebas que salen positivas. Y cada 15 días veremos si nuestro municipio está en rojo, en naranja o en amarillo. Ahora déjenme contarles cómo está cada uno de sus departamentos y municipios. En el departamento de Guatemala, hay 15 municipios en rojo y 2 en anaranjado. El departamento del Progreso tiene 6 municipios en rojo, 1 en naranjado y 1 en amarillo. Zacatepeques, los 16 municipios están en rojo. Chimaltenango, 10 municipios en rojo y 6 en anaranjado. La región de Escuintla tiene 10 en rojo y 4 en anaranjado. Santa Rosa, 7 en rojo, 6 en naranja y 1 en amarillo. Sololá tiene únicamente uno de sus municipios en rojo, 4 en naranja y 14 en amarillo. Totonicapán, tiene 2 en rojo y 6 en naranja. Quetzaltenango, tiene 15 municipios en rojo, 6 en naranja y 3 en amarillo. Xuchitepeques, 19 en rojo, 2 en amarillo. En Retaluleu, todos los municipios están en rojo. San Marcos, 15 de sus municipios en rojo, 11 en naranja y 4 en amarillo. Al noroccidente, Huehuetenango, 1 en rojo, 10 en naranja y 22 en amarillo. Quiché, 2 en rojo, 10 en naranja y 9 en amarillo. La Baja Verapaz, tiene 2 en rojo y 4 en naranja y 2 en amarillo. Nuestro departamento norte de Petén, 3 en rojo, 9 en naranja y 2 en amarillo. Izabal, 4 de sus municipios en rojo y 1 en naranja. Zacapa, tiene 9 en rojo, 1 en naranja y 1 en amarillo. Chiquimula, 3 en rojo, 4 en naranja y 4 en amarillo. Jalapa, 1 en rojo, 1 en naranja y 5 en amarillo. Y finalmente, Jutiapa, 6 en rojo, 10 en naranja y 1 en amarillo. Ya vimos el número de municipios por departamento y los colores en que se encuentran en este momento. Ahora, después de cuatro meses de confinamiento parcial y de un esfuerzo que ha sido de todos, comenzaremos la apertura cuidadosa y ordenada de varios sectores, de los cuales yo daré algunos ejemplos. El transporte público y urbano autorizado comenzará a operar con restricciones. Solo operará con el 50% de su capacidad y siguiendo estrictos protocolos de seguridad sanitaria que ya han sido ensayados. Los guatemaltecos necesitan transportarse de forma segura y económica. Y hoy, este transporte es vital para muchos. El comercio comenzará con actividades estrictas que permitan cuidadosamente velar por prevenir el contagio. No se permitirán aglomeraciones, solo se permitirá una cantidad de personas en los locales comerciales y no habrán eventos ni mesas de restaurantes abiertas. Los restaurantes, por el otro lado, comenzarán a operar, pero solo podrán tener una persona por una cantidad de metros cuadrados, dependiendo del color. Y tendrán que tener sus ventanas y puertas abiertas si uno está adentro. Si uno tiene mesas afuera, se permitirá el servicio, pero con restricciones. Las iglesias, que son tan importantes para nuestra vida espiritual, podrán comenzar con algunos servicios restringidos. Por ejemplo, en rojo, se permitirán matrimonios con menos de 10 personas. O, por ejemplo, en naranja, habrán servicios religiosos con pocas personas y que durarán no más de 30 minutos para evitar el contagio. Para que usted tenga más información, por favor, consulte las páginas del www.cuatemalanosedetiene.gov.gt o las publicaciones en los diarios. Todos sabemos que esta cuidadosa reapertura tiene el riesgo de que los casos puedan repuntar. Pero en la medida que todos redoblemos nuestra protección, cuando salimos de casa y usemos la mascarilla, podremos convivir con esta pandemia en lo que tengamos una vacuna. Gracias a nuestros médicos, enfermeras y a todo el personal de salud, que durante todos estos meses y en los próximos meses por venir, seguirán luchando y cuidando de cada uno de nosotros. Y gracias a todos ustedes por cuidarse y cuidar a su familia y sus vecinos. Guatemala nos necesita a todos hoy más que nunca. Señora Ministra de Salud, doctora María Amelia Flores. Como Ministra de Salud, quiero insistir en las medidas de prevención, en el distanciamiento social, el uso de la mascarilla de forma correcta y el lavado de manos. El Ministerio de Salud dirige el sector salud y como tal asumimos nuestra responsabilidad de cuidar la salud de los guatemaltecos. Nos hemos comprometido en este punto a hacerlo desde la atención primaria, así como a nivel de los hospitales. No descansaremos hasta que esta epidemia esté controlada y podamos todos llegar a la nueva normalidad. En esta semana estaremos abasteciendo de pruebas a la mayoría de hospitales y áreas de salud, con el objeto que la población tenga acceso a las mismas a todo nivel. Se están equipando 10 centros de atención permanente que han estado abandonados por mucho tiempo. Y esto con el objeto de que la población tenga accesibilidad a los servicios de una forma cercana. En las próximas semanas estará dando apertura al hospital de Santa Lucía, Cozumalhuapan, Escuintla, y esto ayudará a atender a la población de la región sur. Estamos también ampliando un nuevo módulo del Hospital Temporal del Parque de la Industria, con 300 camas más, para la atención de pacientes de coronavirus. Nosotros esperamos y tenemos la esperanza de que la experiencia adquirida en los últimos cuatro meses, tanto por la población como por los servidores públicos de la salud, van a ser importantes y primordiales para que podamos cumplir con estas medidas. Buenas noches. Desde el Ministerio de Economía, vemos que hoy arranca un proceso de apertura económica y queremos seguir facilitando todas las acciones necesarias con el propósito de ayudar a la micro, pequeña y mediana empresa para reactivar la economía. Al momento ya hemos entregado más de 190 millones de quetzales en créditos para lograr lo anterior. Estamos diseñando, junto con el Gabinete Económico, las leyes que están siendo discutidas con la Comisión de Reactivación Económica del Congreso de la República, de manera que también el próximo Presupuesto General de la Nación contemple un capítulo dedicado a toda la reactivación. Insto a todos los empleadores, empleados y consumidores que mantengan las disposiciones del Ministerio de Salud para que esta reapertura económica afecte lo menos posible en la salud de los guatemaltecos. Algo que tenemos que entender, por favor, es que mientras más apertura el riesgo de tener más casos, va íntimamente ligado. Por lo tanto, tenemos que aumentar nuestras precauciones. En lugar de ir todos los días al mercado, rebuscamos la cantidad de veces de ir al mercado. Si usted tiene más de 60 años y no tiene necesidad de salir, no salga. En la medida en que usted se cuide, si tiene más de 60 años, vamos a tener menos posibilidades de que gente muera por el coronavirus. Estas disposiciones presidenciales que les voy a anunciar ahorita, tienen una validez por 15 días, que inician mañana 27 de julio hasta el día 10 de agosto del presente año. Algo que todo el mundo estaba esperando, no hay restricción de circulación por placa. Ojo, no significa que volvamos otra vez a la sanidad. Si no tenemos que hacer, no salgamos. Restringamos nuestra movilidad lo más posible. A que no haya la aglomeración en los flujos de tránsito en el país. Le recomendamos a la iniciativa privada que adopte un horario laboral de 9 de la mañana a 5 de la tarde para las oficinas. De manera que podamos, diferenciando los horarios, tener necesidades de movilizarnos sin las aglomeraciones a las que siempre hemos estado tratando de evitar. Estimados amigos, necesitamos el compromiso de todos. Las decisiones han sido fáciles, han sido difíciles, pero esta no es una lucha del gobierno. Es una lucha del país en conjunto. Gobernantes y gobernados tomados de la mano, juntos, luchando por rescatar a nuestra Guatemala. Que Guatemala no se detenga, porque, como lo dice el Popolú, no somos ni uno, no somos dos, somos todos. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. ¡Gracias!